Saludos, yo soy Leonardo Yo te voy a estar trayendo las mejores tácticas e instrucciones meta para tu 5-2-1-2 Que ataca como una 3-5-2 en EAFC-25 Y empezando por la táctica Brokey Esta formación es la más top que he encontrado en el juego Llegué hasta la división 3 Ya califique para el Pro Ladder, para el torneo Pro Ya soy Pro Player registrado oficialmente esta temporada Gracias a esta táctica Brokey Así que porque es que estoy usando una 5-2-1-2 Trate la 4-4-2 Trate muchas combinaciones de formaciones con 4 defensa Y definitivamente que jugar con 5 defensas Y cambiar a 3 defensas en ataque Esta brutal Porque como saben este año Tenemos el de sin el balón Y tenemos cambiar la vista Y tenemos con el balón Tenemos así la táctica Si no saben como funcionan las tácticas todavía Les recomiendo 100% que vean el video que yo subí ya Explicando el nuevo sistema de tácticas Porque las instrucciones ahora se deciden con roles Así que si quieren aprender más de eso Tienen ese video Vayan a verlo 100% Y vuelvan para acá Y se copian de tácticas O recuerden que pueden usar hasta el código Abajo de donde dice suscríbete Bro Ven que tiene un codiguito ES3AB Que se yo ni que Ese código en la primera pantalla de tácticas Ves dirección de equipo Aquí en la primera pantalla Vas a usar código Y en usar código Lo pones aquí Guap Ahí está Tienes el código Le das al Start Aceptar Y te va a importar la táctica Le das confirmar nada más Y le pones el nombre que tú quieras Porque eso es lo único que no entra El nombre que tú quieras Le das táctica activa Y ya está Bro Y entonces entras aquí Y le puedes hacer tu ajuste Hola Dejas como está Que es táctica preestablecida Personalizado Obviamente Vamos a ir a formación 5-2-1-2 En el estilo de creación de juego Vamos a ponerlo balanceado Esto es básicamente Tu táctica ofensiva Vamos a dejarlo equilibrado Lo demás lo vamos a determinar En los roles de los jugadores El enfoque defensivo Lo tenemos en elevado Pero una vez tú lo pones elevado Viene a 70 En este caso Yo lo tengo en 61 Porque 61 Porque 61 es justo cuando cambia De balanceado A elevado Así que quiero que sea Elevado Pero a la vez A tratar de arriesgar Lo menos posible En ese elevado Poniéndolo en 61 En la altura de la línea Esa es la profundidad Básicamente de tu defensa Ahora si vamos a los roles De los jugadores Bro Que acomodar la formación Porque sin el balón Siempre se van a quedar En la formación Que están 5-2-1-2 Pero cuando le das Al right stick para el lado Con el balón Pum Cambia la formación Por completo Y aquí tú decides La posición de los jugadores Por los roles Mira como pongo Falso defensa Y cambio a Frimpong Totalmente de posición Está ahora de falso defensa Mucho más adentro Pero no lo voy a jugar así Esta formación está Para él que sea El lateral ofensivo Para sobrecargar la banda Por ese lado Así que algo a considerar Obviamente no vamos a tener El mismo equipo Pero trata de conseguir jugadores Con el mismo rol Para que puedas Crear esta formación también Y que sea lo más eficiente posible Que por los defensas Ven empezamos en 5 defensas Cambiamos a los 3 defensas Los centrales A los 3 los tengo En central plus Para que sea más o menos equilibrado Defensa libero sale un poco más El central plus Es más como esa instrucción Del año pasado De cortar línea de pase Porque los 3 defensas Van a estar ready Para que si ven un pase Son un poco agresivos ahí A meterle mano Y como tiene 5 defensas Defendiendo Va a tener buena cobertura Para que si uno sale Es lo que me encanta De jugar 5 defensas Porque si uno sale Si Kimi Jai aquí sale Tomori básicamente Sigue ahí Yo lo puedo controlar Y cubrir ese espacio De Kimi Jai Así que brutal Jugar 5 defensas así Con todo central plus Creo que funcionan lo más bien Ya vimos que un lateral Que sea el lateral ofensivo Más adelantado Y el otro lateral Lo ponemos en lateral Y yo tengo el lateral plus En Fernand Mendy Ahora por los 2 MC Un MC ponlo todo terreno Que sube y baje De lo más bien Que sea el más defensivo De los 2 Y el más ofensivo De los 2 Lo pones creador de juego Y atacar Que otra circunstancia Que puedo traer a la mesa Es que si tu lateral izquierdo Es el lateral ofensivo Pues ponte al MC izquierdo Como el todo terreno Y al derecho en creador O sea que puedes invertir Estos lados como los tengo así Para que funcione también La formación todavía Con tus jugadores Y ahora el MCO El jugador que en verdad Es el más duro aquí Es un delantero Sombra plus plus Con esto básicamente Tiene a 3 delanteros Bien pegaditos Allá arriba Que eso está brutal Mejor que jugar con extremos También y ya tiene apoyo En los extremos Con los laterales subiendo Así que brutal Y a los delanteros Pues básicamente le ponen Lo mejor que tengan Esos 2 delanteros No afecta mucho Cazagoles Está muy buenos Y si tienen un cazagoles plus Ponte ese jugador Con cazagoles plus Griezmann tiene delantero Avanzado plus Así que puedes jugar así Pero en verdad Que los delanteros Son los más que tienen libertad Cuando vienen a los roles Lo más importante Es que tengan un lateral ofensivo Y que tengan un MCO Delantero sombra Así que esas son las tácticas De las instrucciones Ahora vamos para los partidos Para que veas que bien Jugamos con esta formación Griezmann Qué buena combinación de pases Y qué golazo Ay qué buena jugada Buena Virg Vamos Griezmann Ay qué golazo Tres dedos Uy se nos fue Griezmann otra vez Qué buen pase Vamos Qué buen pase de Virg Y Griezmann La define bien Bien vamos Griezmann Ay qué buena regata Griezmann Sí Qué buena vuelta Y qué golazo El delantero sombra Virg Vamos a ver Qué buen pase de Griezmann Vamos Llega el pared Vamos La Mendy Millón Se ha cogido el espacio De dónde estaba Fring Juan Uy qué golazo Griezmann Virg se vuelve a la Griezmann Gran pase Y qué gran golazo El rival es la pausa Porque ya tú sabes qué va a hacer Se va Y se fue Griezmann Y qué golazo Griezmann Si te gustó este video No olvides de dar ese like Y suscribirte al canal De verdad que se ha parecido un montón Dale a la campanita Para que no te pierdas ningún video Recuerda que tenemos directos Por Facebook Es enlace está en la descripción Noticias de fútbol También por Facebook Es enlace está en la descripción Y nuestro grupo de Discord Más de 300 personas Ahí hablando del nuevo juego Y del fútbol de vida real También es enlace está en la descripción Gracias por el apoyo Gracias por suscribirse Mucho mucho love Y nos vemos mañana por la mañana Con más fútbol Muchos los millones Grrr